¡Hola! Gracias por estar otro día más acá conmigo. Para el día de hoy les traigo este lindo cuadro para que decoren su habitación y para el cual necesitamos un bastidor y es este cuadro que se utiliza para pintar y que en la parte de atrás trae madera, silicona, papel crepé, lápiz y marcador. Empezaremos dibujando un corazón en el bastidor. Yo te recomiendo hacerlo primero en una hoja blanca y luego con un pedacito de cinta lo pegas, trazas la silueta y no le hagas mucha fuerza al lápiz porque si no se van a ver las líneas apenas que se alcance a notar. Luego quitamos el corazón y ahora vamos con las flores. Yo conseguí este papel crepé que viene en un rollito y lo conseguí en la tienda del dólar. Si tú no encuentras compra un pliego y corta tiritas de 4.5 centímetros. Ahora vamos a cortar un pedazo de papel, lo doblamos por la mitad y luego empezamos a hacer un rollito para crear nuestras florecitas. Puedes hacer las flores del tamaño que quieras, simplemente haces esto, empiezas a enrollar y a enrollar hasta formar una florecita. Y como ven no tienen que quedar perfectas, te recomiendo que no las hagas muy apretadas. Por último ponemos un puntico de silicona y listo. Vamos a repetir este procedimiento muchas veces, así que doblamos el papel por la mitad, empezamos a hacer un rollito y luego le ponemos un puntico de silicona. Repite este procedimiento una y otra vez hasta que tengas muchas florecitas. Como ves hay unas grandes, otras pequeñas y ahora vamos a empezar a pegarlas dentro del corazón. Si ves que tus florecitas se caen, simplemente corta un pedacito en la parte de abajo y listo. Ahora pon un poquito de silicona y revuelve las flores. De un lado pon unas gorditas, al lado pon una más pequeñita, una más alta, una más pequeña, para que así se vea mucho más lindo. Y básicamente es repetir este procedimiento una y otra vez hasta tener nuestro corazón así, lleno de florecitas. Ahora en la parte de arriba yo le escribí con lápiz la palabra love y luego con el marcador pasé una y otra vez hasta dejar las letras tal cual las quería. Y así es como se ve nuestro cuadro, tú lo puedes dejar así y colgarlo, pero yo quise ponerle cinta de tela por detrás para que al colgarlo se viera mucho más lindo. Así que cogí un poquito de cinta de tela, la pegué por detrás con silicona y luego le puse una cinta así cruzada para que tenga mayor resistencia. Y aquí está el resultado, la verdad es que me gustó bastante, lo voy a coger para decorar mi habitación. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden darle un like aquí abajito. Si aún no están suscritos los invito a que se suscriban en el botón rojo que dice suscribirse. Y me ayudarían muchísimo si comparten este video. Que tengan un excelente fin de semana y un hermoso día de San Valentín. Bye. Y no olviden pasar por los dos videos recomendados de esta semana. Vale les trae unas ideas para San Valentín. Y Kat les trae unos desayunos saludables con avena deliciosos. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!